Morya Kassan y Latorre Avisale a Yaninita, furioso cruce entre Morya Kassan y Latorre en Lam Morya Kassan y Yanin a Latorre al parecer no se pueden ni ver Al menos, eso pareció por el cruce que protagonizaron en Lam, el programa de Ángel de Prito, este viernes por la mañana A raíz de la versión que dio Yanin a Latorre de que habrían dejado afuera del Bailando 2018 Morya Kassan, la diva que está arrancando con incorrectas por América Televisión se mostró bastante molesta y hubo mensajes cruzados con la panelista del 13 Latorre indicó que, y que le va a decir. Morya ayer enajenó, le dijeron que en el programa de Debrito habían dicho que podía estar afuera del programa, yo tengo información que hay otros jurados confirmados pero ella no Decile a tu angelita Yaninita a Latorre, que está diciendo que yo estoy enajenada, que se deje de decir pavadas, la vida para ella sería mejor Yo nunca llamé a la gente del Bailando, ellos me llamaron y me dijeron que no sabían de dónde habían salido esas versiones No hay nada que me importe menos que el te dije, me dijiste, nos dijeron, expresó Morya en un audio que le mandó a Debrito Avísale a Yaninita que por el hecho de que ella conozco gente enajenada o ella sea enajenada, no supongo que yo soy así Yo no soy rubia, tengo cabeza, no soy universitaria ni esposa de futbolista Soy morocha y tengo cabeza, le advirtió en el mensaje enviado por la aplicación de mensajería Whatsapp Qué patética y agresiva que te pones, te debe haber molestado mucho mi comentario, porque si es mentira te chupa un huevo y seguís tu vida Yo tengo la información de que no te gustó lo que se dijo ayer en el programa Es información, no sé si a la tarde tus panelistas dan información, disparó la panelista Si eso es tan feminista y eso es el putón argentino, ¿cómo te llamas, por qué me decís rubia y hueca, de la misma manera yo puedo pensar que estás grande gaga? Cuando a Morya no le gusta un comentario y se pone violenta, entiendo que una persona que estuvo 10 años en un jurado le molesta que la saquen, le recriminó Moria, furiosa, no se quedó callada y salió al cruce con los tapones de punta al advertirle que, deja de discriminar por la edad, ojalá llegues a los 71 años como yo, mamarracha Si hay alguien que no discrimina por la edad soy yo, reiteró que Moria está enajenada, retrucó Yanina, que se quedó con la última palabra Compensión Agree 17 Más Agree Más Agree 2 Art